Es Marte de Chaya, la gente tiene tradiciones, culturas y bueno, creen en las supersticiones, digamos, prosperidad, todo eso, y son los que vienen ancestralmente. En el caso tuyo, por ejemplo, ¿cómo lo recordás a este Marte de Chaya? Chayo todas las cosas nuevas que tengo y espero que el año que venga sea mejor, con más abundancia y bueno, y mejore la familia, digamos. ¿Esto se hace todo el día? ¿Es un almuerzo? ¿Dura toda la jornada? ¿Cómo es? Es un almuerzo, generalmente es tradicional con la familia, y de ahí se chaya, se echa papel picado, se rocea con serpentina, se adorna todo, hay gente que tiene autos nuevos, lo chayan, lo llenan con papel picado y serpentina. ¿Y qué dice la tradición? ¿Después de Chayar hay que esperar unos cuantos días para limpiar el auto, por ejemplo? No se lo debe lavar ahí nomás. En ese día no, al otro día sí, al otro día sí, porque dicen los Chayar y perder la suerte. Bien, Chayar significa alegría de alguna manera. Alegría de alguna manera, y hay otros que la toman después de Chayar las cosas, se ponen a bailar y a disfrutar en familia.